Ciertamente la Fundación Festival Internacional de Historia se complace en entregar a nuestro público en general, al acostumbrado y al nuevo, a partir de hoy, un nuevo programa que hemos denominado Vive tu Museo. Vive tu museo, acógelo, disfrútelo o disfrútalo, abrázalo y lo que buscamos es llevar los museos a las casas y a ustedes de una manera muy amable, de una manera muy agradable que tal vez nunca se ha visto y es interactuando con las personas de manera directa y mostrando lo que está detrás de telones en los museos. Las cosas que no se ven, las curiosidades y todo lo inédito que allí se presenta, pero además cuando estemos frente a una obra o frente a un cuadro o frente al museo mismo, pues realmente lo podemos disfrutar porque vamos a tener aquí en este grupo personas absolutamente conocedoras del tema. En la cabeza de esta organización, de este programa nuevo, está Elvira Cuervo de Jaramillo, ampliamente conocida en nuestro país. Ahora ella va a hacer una presentación. Y bueno, también otros amigos historiadores, amigos del arte, amigos de los museos, de modo que tenemos un grupo espléndido para poder llevar a ustedes algo con agrado a esta hora de la tarde, a la hora, a esta hora ya del crepúsculo, que es tan agradable, pues nos reunir con temas tan amables. Entonces, sin más, hoy empezamos este recorrido por los museos con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, que es Patrimonio Natural Cultural de la Humanidad. El programa que tenemos se los vamos diciendo en la medida que vaya dando. Ahora nos va a dar un saludo a través de un video, Daniel Castro, que es el director actual del Museo Nacional. Entonces, por favor, vamos presentando el video. Muchas gracias y que disfruten esta velada. Muy buenas tardes, me complace mucho saludarlos. Agradecer a la Festival Internacional de Historia de Villa de Leiva por haber concebido esta alianza una vez más con el Museo Nacional y con la posibilidad de tener a disposición esta gran exposición que hicimos a comienzo de este año denominada El Jaguar y la Mariposa, Chiribiquete, Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Este trabajo que se hizo bajo la curaduría de Francisco Romano y de Andrés Góngora y con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, realmente nos ha permitido conocer muy de cerca cuál es esa multidimensionalidad de ese gran patrimonio que es un orgullo para los colombianos. Un lugar que necesita ser conservado y que naturalmente también, como muchos otros lugares en nuestro país, corre riesgos también de deterioro y de destrucción. Creo que una tarea como esta, como la del Museo Nacional de Colombia y en este momento lo que hacemos en asocio con el Festival Internacional de Historia es seguir creando una gran conciencia de cómo los patrimonios, los patrimonios naturales, los patrimonios inmateriales, los patrimonios inmateriales, requieren de una atención de la ciudadanía para su cuidado y para su preservación. Creo que esto es lo que la exposición permite compartir. También la gran oportunidad que nos ha traído todos los días de confinamiento y la situación de pandemia es ya claramente y de una forma muy decidida haber volcado nuestras propuestas expositivas a la manera como muchos museos del mundo lo hacen, es decir, a partir de las plataformas virtuales, de los recorridos en 360 grados. Y esto último es indudablemente un gran apoyo que nos ha brindado nuestro socio natural, nuestro socio de muchas décadas, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Colombia y también en todo este contexto el Ministerio de Cultura de Colombia. Entonces, muy bienvenidos, muchas gracias y a seguir cuidando estos patrimonios que son un elemento constituyente de nuestras identidades a nivel nacional. Muy bien, a continuación, doña Elvira Cuervo de Jaramillo, nos va a hacer una presentación corta o una presentación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la historia, su arte rupestre, entonces quedamos, quedas tú Elvira con la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Lo mío también va a ser sumamente corto, pero es que he tenido la fortuna hoy de hablar con Carlos Castaño Uribe, quien era el director de parques naturales en la época en que fue encontrado, porque nos dicen que no debemos decir que fue descubierto, sino encontrado por esta civilización contemporánea, el Parque de Chiribiquete. Y voy a contar la historia muy rápidamente. Carlos Castaño, director de parques naturales en esa época, viajaba en una avioneta para Araracuara con un piloto que se llamaba de apellido Álvarez. Y él, de pronto, tuvieron que desviar el rumbo directo hacia Araracuara porque había mucha nubosidad y había mucho viento. Al desviar la avioneta se encontraron con Chiribiquete. Eso pues era una formación rocosa, un parque absolutamente maravilloso que nunca esta generación, ni las pasadas, ni desde la colonia o desde la conquista, se había visto. De manera que él, Carlos Castaño Uribe, publicó en su momento un libro sobre las pinturas antropomorfas, porque esto parece ser una del paleolítico. Ahora Andrés nos contará sobre eso porque yo no soy experta. Pero sí encontraron cenizas, huesos, hojarasca, incluso hasta Tomás Van der Hamen estuvo allá en esos tiempos. Y por eso es que cuando yo me posesioné como directora del Museo Nacional en 1992, fue la primera vez en mi vida que oí sobre Chiribiquete. Ahí hay muchas curiosidades. Ahí tuvo que vivir durante un tiempo varias tribus de nómadas, porque se han encontrado toda clase de cenizas, de herramientas y todo el paleolítico. y se convirtió hoy en día en uno de los sitios más maravillosos del mundo. Tenemos la fortuna en Colombia de tener ese arte rupestre, esa maravilla de selva dentro del Amazonas y aparentemente todavía hay algunas tribus que viven ahí, aparentemente. Por el otro lado, eso coincidió también, la entrada mía al Museo Nacional con el encuentro de esta civilización con Chiribiquete, con la aparición de una tribu, como pueden ver allá en esa zona, que en la selva del Guaviare eran nómadas, eran recolectores, y que se llamaron los Nukak Makú. Y fueron llegando desplazados por los que tumban la selva, por la siembra de coca en algunas partes, fueron poco a poco desplazados y llegaron a San José del Guaviare. Eran unas 120, 200 personas que no hablaban español, por supuesto, que estaban vestidos en la forma en que se visten los indígenas y que ahí los acogieron en San José, en la capital San José de Guaviare, muy bien, les dieron forma de vivir, de comer. Sin embargo, la civilización los ha ido diezmando de una forma aterradora. Una epidemia de gripa mató a la gran mayoría. Tengo la idea de que quedan aún unos pocos, ya completamente integrados a la civilización moderna. Estas son dos historias maravillosas de todas las cosas incógnitas que tiene nuestro país y que no conocemos. Y que debemos cuidar. Debemos cuidar hablando, porque no podemos ir allá, ya no se puede llegar. Hablando con la gente, contándoles esto, y siendo unas réplicas de lo que es este país de maravilloso. De manera, Carlos Alberto y queridos amigos todos, esta es mi historia. Hoy hablé con Carlos Uribe y me emocionó muchísimo, porque me dijo que además había publicado un nuevo libro sobre Chiribiquete con unas fotografías fantásticas que está publicado por Sudamericana de Seguros. De tal manera que se los recomiendo que lo vean. Sí, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Tenemos cosas fantásticas en este país que no conocemos, este patrimonio natural. Realmente tenemos que cuidarlo, protegerlo, valorarlo, porque es una maravilla. Bueno, vamos a darle espacio entonces a María Fernanda Pombo, que es representante de los Amigos del Museo Nacional, que nos quiere comentar algo. María Fernanda, tienes la palabra. A ver, y prendo aquí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Pombo. Yo manejo el programa Amigos de la Asociación de Amigos del Museo Nacional. Yo quería contarles a todo este público que es amante del arte y amante de la cultura y que quiere el Museo Nacional, que nosotros, entre una de las formas que tenemos para conseguir recursos, para apoyar todas las actividades culturales y educativas del Museo Nacional, es nuestro programa Amigos, que en este momento el Museo Nacional los necesita a todos los amantes, a todo este perfil. Estamos buscando un millón de amigos y la verdad tenemos unas afiliaciones que dependiendo de la categoría, o sea, la categoría depende de la edad de la persona y la afiliación es por un año y tiene una cantidad de beneficios. Entre ellos tiene, pues, las entradas gratuitas al museo, invitaciones a las inauguraciones a puerta cerrada, invitaciones a eventos. Tenemos aliados como restaurantes y la misma tienda del museo, 10% descuento. Bueno, entradas a museos en otras partes de Colombia y del mundo y así, pues, una cantidad. Y para el día de hoy, y teniendo en cuenta esta gente que le encanta el arte, nosotros tenemos una rifa, tenemos un premio, queremos al final de la reunión ofrecerles una serigrafía de Ana Moseri, Elena y la Bicicleta, que en la primera zumbasta se llegó a más de 4 millones de pesos. Entonces, pues, espero que les guste la idea y que disfruten el recorrido del Chiriquete y, pues, nada, bienvenidos y muchas gracias. Gracias, María Fernanda. No, pues, qué maravilla de rifa. Imagínate, semejante serigrafía. Pues, vamos a estar muy contentos. Empezamos muy bien. Bueno, creo que sin más preámbulos, entonces. Gracias. 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 Me sacó. Ya lo estamos escuchando. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor, sí, señor. No, ya le dimos la palabra al curador, el señor Andrés Góngora, que nos va a hacer la presentación y al final de la presentación, que dura 45 minutos, vamos a tener una sesión de preguntas que nos va a moderar doña Elvira. Entonces, por favor, le damos la palabra a Andrés. Carlos, muchas gracias. Buenas noches ya a todos y a todas. Es realmente un placer estar acá y poder compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado en el Museo Nacional de Colombia y también con el Instituto Colombiano de Antropología desde hace más o menos dos años, ¿no? La exposición que les vamos a mostrar, tal vez algunos tuvieron la oportunidad de recorrerla en físico en el museo, ¿no? Porque teníamos la intención de montarla en abril, después todo se pospuso por la situación de salud pública, finalmente la abrimos en agosto, pero realmente duró muy poquito abierta. Sin embargo, tenemos la gran oportunidad de haberla virtualizado. Eso gracias a todo el apoyo de la Asociación de Amigos de Museo Nacional y eso realmente ha sido magnífico porque, como lo decía Daniel Castro, director del museo, pues bueno, todos lo sabemos, las cosas ya nunca van a ser como antes. Y eso pues tiene bastantes cosas, digamos, complejas, pero también bastantes oportunidades. Y yo pienso que esta es una de ellas. A partir de ahora vamos a poder tener en la página web del Museo Nacional albergadas las exposiciones temporales y esto realmente es una maravilla porque además, digamos, de tener los catálogos como siempre, ahora la gente va a tener la oportunidad de visitar las exposiciones aunque ellas en su formato físico hayan dejado de existir. Entonces realmente, pues, eso pues nos llena de mucha satisfacción porque también nos permite de alguna manera que nuestro trabajo continúe siendo apreciado, ¿no?, por toda la ciudadanía. Más o menos la curaduría de esta exposición tomó un año, casi año y medio y el montaje pues fue bastante complejo y pues estamos muy orgullosos del resultado, pero sobre todo muy orgullosos de poder compartir con la ciudadanía lo que significa este lugar, este lugar que está en el corazón de la Amazonía colombiana. Este lugar que tiene, ustedes lo pueden ver allí, más de cuatro millones de hectáreas con las últimas ampliaciones que se le han hecho al parque, convirtiendo a Chiribiquete, al Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, en el parque natural más grande de Colombia, en el área protegida más grande del país y por supuesto una de las áreas protegidas más importantes, pues, de toda América Latina y del mundo. El parque fue reconocido por la UNESCO en el 2018 como un patrimonio natural y cultural y esto es absolutamente importante porque no existen más de 40 sitios en todo el mundo que tengan estas características simultáneas. Es decir, ser tan asombroso por lo que tiene que ver con su registro arqueológico, más de 70.500 pictografías presentes en diferentísimos abrigos rocosos, pero también por toda su riqueza natural, por toda esa gran historia que tiene, ahora la vamos a ver un poco, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista también antropológico e histórico. Entonces tenemos un lugar muy importante también por esas características naturales, toda la biodiversidad que existe en el lugar y también, y esto es bastante relevante, por ser un lugar absolutamente importante para los pueblos indígenas amazónicos, un centro de pensamiento, un centro espiritual, un lugar que sigue siendo absolutamente importante para las cosmologías amerindias. Es decir, no solamente lo que está allí, lo que pasó, la gente que pasó por allí hace ya miles de años, sino también lo que sigue significando para los pueblos indígenas contemporáneos. Y bueno, les voy a hablar un poco de eso en esta ocasión. Mi idea es tomarme más o menos unos 40 minutos para poder después dialogar. Entonces, esto es una información general que me parece clave compartir con todos ustedes que tiene que ver con la ubicación, ¿no? Pues territorio colombiano es enorme y a veces no hace falta que o referenciar las cosas cuando estamos hablando de la Amazonía, ¿no? que prácticamente es la mitad del país. Y de esa mitad del país, pues ustedes ven una buena porción, es el Parque Natural Serranía de Chinubiquete, que está ubicado, ¿no?, colinda con diferentes departamentos amazónicos, con el Baupés, con el Meta, con el Caquetá, sobre todo, y un pedacito con el Amazonas. Y están viendo también un poco la escala que tiene el Parque en relación, ¿no?, con ese sombreado verde más claro que sería la región amazónica, digamos, total. Hay una cosa que me parece también fundamental, ¿no?, y es contar que la patrimonialización es un proceso social. ¿Qué quiero decir con eso? Que las cosas no son patrimonio porque sí, o las cosas no son inherentemente patrimoniales. Las cosas se tornan patrimonio, se constituyen en patrimonio. Y Chinubiquete es patrimonio, pues, por muchas cosas, pero sobre todo por la agencia, no por el compromiso de un grupo grande de actores diversos que han estado trabajando en ese proceso. Muchos científicos, arqueólogos, antropólogos, geólogos, biólogos, especialistas, ¿no?, en diferentes especies de fauna y flora han pasado por allí y han constituido tal vez una de las más importantes expediciones científicas de Colombia, ¿no?, del siglo XX y del siglo XXI, de una magnitud, pues, muy importante. Y es por todo este trabajo, junto con el trabajo de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas y colonas que viven en la zona circunvecina del parque, de las instituciones como parques naturales, como el ICAN y tantas otras, que han podido consolidarse estos procesos, ¿no?, este proceso de patrimonialización. Entonces, me parece que eso también es clave decirlo, ¿no? Hay protagonistas, pero también hay, digamos, mucha gente que ha contribuido con este trabajo. La exposición tiene tres ejes. Ahora los vamos a ver ya en detalle, ¿no? Un eje que llamamos geo, el tiempo de la tierra. ¿Cuántos años tiene el territorio amazónico? Miles de años. Y sobre todo, estas tierras de Chiviquete y de la Serranía son antiquísimas y vamos a ver un poco en detalle de dónde provienen y por qué varios geólogos afirman que estos son algunos de los suelos más antiguos del planeta. Por el otro lado, está la cuestión biológica, ¿no? Que llamamos patrimonio vivo o otra temporalidad, ¿no? Primero, la primera es la temporalidad del planeta, la temporalidad de la tierra. Aquí estamos hablando de la temporalidad de los seres vivos, ¿no? De esa asombrosa biodiversidad y naturaleza que hallamos allí en el corazón de la Amazonía con unas características muy especiales. Y el tercer eje lo llamamos antropo, ¿no? Que esa raíz significa humano, ¿no? Antropo significa humano, la huella humana, lo que ha pasado, lo que ha dejado. Y bueno, esa huella humana hay que analizarla desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de la gente que pasó por allí hace miles de años, hasta la perspectiva de aquí y ahora, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones que tienen los seres humanos con ese territorio positivas y negativas? Este es el diseño museográfico, ¿no? Me gusta mostrarlo, ¿no? Que hace parte también de todo nuestro trabajo, cómo nos imaginamos la exposición, cómo nos imaginamos esta cosa de, bueno, generar una especie de experiencia inmersiva, pero con un diseño, digamos, muy limpio para que la gente entre y de alguna forma se transporte a ese lugar, obviamente sabiendo dónde está, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Traer, ¿no? Chiribiquete al Museo Nacional, porque además eso implica generar un mensaje muy contundente, ¿no? El mensaje del cuidado, el mensaje de la preservación. No podemos ir allá, pero hay diferentes formas de conocerlo y hay diferentes fuentes, ¿no? Tanto de la ciencia occidental como del pensamiento indígena que nos han enseñado mucho acerca de lo que significa este lugar, ¿no? Y lo que significa, pues, para todas las comunidades circundantes y en general para el país. Entonces, ahora les voy a mostrar la exposición virtual. Ustedes pueden entrar, esto está disponible, la entrada es absolutamente libre, en la página del Museo Nacional de Colombia, la exposición en 360 grados. Entonces, aquí ustedes tienen un menú, lo pueden manejar de una manera muy sencilla y este menú permite moverse por las diferentes secciones de la exposición, la sección geo, la sección bio y la sección antropo. Quería decirles que si en algún momento llegaba a haber un problema técnico o no me escuchan o algo, por favor, me avisen porque, digamos, esto a veces es un poco, ¿no? Termina uno como hablándole a una pantalla y no se da cuenta a veces qué puede estar pasando. Entonces, pues, con toda tranquilidad, ¿no? Digamos, lo que queremos aquí es hacer un diálogo pues muy tranquilo. Entonces, bueno, lo primero que quería mostrarles es esta cuestión del tiempo, ¿no? del planeta. Entonces, nosotros construimos con una ilustradora estas diferentes ilustraciones, valga la redundancia, ¿no? De las transformaciones del planeta Tierra para poder entender y compartir con los públicos esta cuestión tan interesante del tiempo de Gaia, ¿no? El nombre griego que se le daba al planeta. ¿Cuánto tiempo, ¿no? Le ha tomado al planeta consolidar estos tipos de formaciones tanto rocosas como toda la hidrografía del Amazonas? Es una cosa realmente maravillosa. Entonces, bueno, si volvemos a nuestras clases de quienes las hayan tenido, ¿no? de geología, de ciencias naturales, ¿no? Sabemos que lo que nos dice la ciencia natural es que en un determinado momento todos los continentes, ¿no? del planeta estaban juntos y constituyeron algo que en algún momento se llamó la Pangea, que era un subcontinente, ¿no? En donde África y América del Sur formaban una sola masa, ¿no? Y después de la separación de la Pangea, suelos muy antiguos, imagínense esta temporalidad, de esta época se preservan en la Amazonía colombiana. Entonces, tenemos nosotros unas fechas increíbles de 600 millones de años durante los cuales se conformó lo que se llama el escudo guyanés y también el escudo brasileño que son grandes formaciones rocosas, ¿no? tal vez las más robustas, ¿no? En términos de volumen del continente suramericano. Y estos escudos sobreviven a la división de la Pangea y a la formación del Océano Atlántico. Entonces, es muy interesante pensar en ese tiempo largo, ¿no? En ese tiempo del planeta. Hay muchos tiempos, digamoslo así, o muchas temporalidades, mejor, que se juntan en esta historia. El tiempo del planeta, ¿no? Se cuenta como lo cuentan los geólogos en miles y en millones de años y otros tiempos, el tiempo de los seres vivos y el tiempo de los humanos. Aquí, algo que quiero traer a colación un poquito más adelante, ¿no? Y es lo que han desarrollado los estudios geológicos acerca de cómo se fue consolidando la cuenca del río Amazonas y de los grandes ríos amazónicos, ¿no? el mayor, digamos, la mayor concentración, ¿no? De ríos caudalosos, los más caudalosos del mundo, ¿no? Todas estas venas, todas estas ramificaciones que convierten al Amazonas, pues, en esta inmensa configuración, tan importante desde el punto de vista hídrico como geológico. Entonces, imagínense cómo era esto hace 65 millones de años y cómo hace de 23 a 10 millones de años, pues, la mitad de Colombia era un lago, ¿no? Por eso es que encontramos fósiles en el desierto de la Candelaria en Villa de Leyva, por eso es que encontramos, ¿no?, evidencias de vida marítima en lo que ahora ya son los Andes y se llamaba el sistema PEBAS, ¿no? Y esto fue cambiando poco a poco, ¿no? Porque además había una salida de agua al Océano Pacífico, ¿no? Eso se tapó y emergió la cordillera de los Andes. Cuando emerge la cordillera de los Andes, entonces, todas estas ramificaciones se empiezan a consolidar un poco como hoy las conocemos. Y es una historia maravillosa porque la mitología indígena también la cuenta. En buena parte, ¿no?, de los mitos de origen de los pueblos indígenas amazónicos está la figura de la serpiente ancestral, de la anaconda, que es agua, que es río, que es canoa. Carlos Castaña Uribe le llama Chiribiquetela, la canoa cósmica, ¿no? Y también le llaman la maloca de los jaguares. Tiene que ver con esas ideas y con esa ciencia indígena, ¿no?, que caracteriza de alguna manera también la forma, el proceso de consolidación de su territorio. Para ellos, lo que había era una gran serpiente primordial que empieza a extenderse por el territorio y a dejar ramificaciones. Y a medida que se va extendiendo y que se va consolidando, va dejando a sus hijos por el camino. Y esos hijos son los diferentes pueblos indígenas de la Amazonía y en la cola, ¿no?, los menos evolucionados pues somos los blancos, ¿no?, los occidentales según los mitos amazónicos. Entonces, quería contarles un poco esa historia, ¿no?, de cientos, ¿no?, de miles de años para entender un poco toda la profundidad histórica que tiene y geológica, por supuesto, que tiene Chiribiquetela. Ya al final, digamos, de ese proceso, ¿no?, lo que se va a conformar es un gran escudo rocoso que se llama el escudo guyanés, ¿no?, y ese escudo guyanés pues pertenece sobre todo a Venezuela, a las guyanas, una parte está en Brasil y una parte está en Colombia. Entonces, es muy interesante porque la parte de Colombia está un poco desconectada del resto del escudo, ¿no?, y este tipo de formaciones rocosas, nosotros tenemos un pedacito, no es como si el escudo se hubiera partido un poco, o está por debajo y en el centro de la Amazonía vuelve a emerger ese escudo y ahí es precisamente a donde vamos a ir, al Parque Natural Serranía de Chiribiquetela. Entonces, ¿me confirma si están viendo bien, por favor? Sí, estamos viendo bien. Perfecto. Sí, correcto. Vamos entonces a recorrer esas tres secciones, ¿no? La primera sección es esta sección geológica. Aquí tenemos unos diferentes tipos de muestras, de muestras de las rocas de ese escudo guyanés. Son unas rocas, bueno, hay diversidad, por supuesto. Es una cuestión muy técnica, pero es asombroso ver cómo los geólogos han trabajado, ¿no? Y han desarrollado una serie de herramientas para determinar cuáles son esos tipos de suelo y de dónde vienen y qué historia tienen. Es una cosa genial. Y acá tenemos unas rocas que vienen de la Serranía de la Lindosa. La Serranía de la Lindosa queda muy cerca de San José del Guaviare y su formación geológica es muy similar a la de Chiribiquetela. Hay una cosa muy interesante también con la Serranía de la Lindosa y es que también tiene pictografías, ¿no? También existen unas grandes rocas llamadas, bueno, son muy parecidas a los cepullos de Chiribiquete y esas pictografías tienen una estilística diferente, pero de alguna manera pues conservan algo común, ¿no? Tienen también muchos rasgos comunes y es una forma de conocer sin estar en Chiribiquete. Es un lugar maravilloso al cual todos podemos ir. Es un parque que está custodiado por el ICAN también porque hay ruinas, pues están otras pictografías y cualquier persona puede ir y entonces es una cosa impresionante. También hay muchísimas, muchísimas pinturas rupestres que pueden ser apreciadas. Esta entonces es la primera parte de la exposición que cuenta todo ese tiempo de la tierra y en donde las personas, esto tiene buena resolución, pueden acercarse y entender y explorar y si hay inquietud pues saber qué son esas rocas, cómo están conformadas, etc. Entonces la exposición tiene también todas las fichas técnicas, ¿no? y todas las posibilidades de hacer un recorrido pues bastante detallado. Hay otra cosa muy interesante, por supuesto, ya vamos a entrar en materia, ¿no? Desde el punto de vista geológico y es esas grandes moles rocosas, ¿no? Llamadas tepulles. Vamos a verlas aquí rápidamente en estos videos. Ustedes pueden entrar y pueden explorarlos. Pueden abrir todas estas presentaciones que están acá, ¿no? Entrar, navegar, recorrer y apreciar. La mayoría, bueno, casi todas estas fotografías son tomadas pues por los equipos de científicos que han estado en las expediciones, sobre todo en las últimas expediciones que sirvieron para la patrimonialización del parque. Entonces, estos tepulles son muy importantes, ¿no? porque vienen de este escudo huyanés del que hemos estado hablando. Son unas mesetas, ¿no? Son planas en su parte superior y pues pueden tener diferentes dimensiones. Esto está más o menos a 400 metros sobre el nivel del mar, entonces la mayoría de los tepulles tienen más o menos también 400 metros, teniendo una altura total de 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ustedes ven esas grandes, digamos, masas rocosas, planas encima y muy vistosas también porque sobresalen, sobresalen realmente de todo el paisaje amazónico. Entonces, las personas que han ido allá, los exploradores, los geólogos cuentan, ¿no? Lo impresionante que es sobrevolar porque cuando uno lo sobrevuela da la impresión de que esto está emergiendo, ¿no? de la sabana amazónica. Entonces, grandes, grandes formaciones rocosas que emergen de un paisaje que es plano y me imagino pues que eso le llamó muchísimo la atención y siempre le ha llamado la atención a los pobladores de la profunda Amazonía. Y lo interesante también de estas formaciones rocosas es que sus paredes son propicias para el arte rupestre y eso pues lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo fue que estos pobladores antiguos entendieron que esas grandes rocas podían ser realmente el espacio en el cual plasmar sus obras de arte? ¿Cómo entendieron que ahí se iban a preservar? ¿De dónde sacaron las cosas para pintarlas? Bueno, preguntas muy interesantes que vamos a resolver más adelante. Entonces, aquí hay otra cosa maravillosa que tiene que ver con el paisaje del parque, ¿no? Hay diferentes tipos de formaciones que se generan por miles y miles y miles de años de erosión y de humedad y de viento. Y realmente es una especie de esculturas hechas por la naturaleza, podríamos llamarlas de esa manera, con unas formas bastante heterogéneas, ¿no? En donde se ve el rastro, la huella del viento y del agua. Y hay otra cosa muy importante también de este tipo de paisaje y tiene que ver con el agua. En la cima de los tepullos, ¿no? La vegetación es muy agresti, o sea, es muy parte de peregrinación, esto es un lugar para ir a pintar, esto es un lugar de conexión espiritual, hay muchas interpretaciones sobre lo que puede significar, pero no es un lugar para vivir, ¿no? Es una meca, digámoslo así. Entonces, lo que pudo haber existido, tal vez, y lo dicen algunos cronistas, son campamentos, ¿no? O grandes también asentamientos humanos cercanos, pero no en los tepullos, porque la geografía es absolutamente quebrada, esto está lleno de grietas profundas y los suelos no son ricos en términos de tierra apta para cultivo, por ejemplo, ¿no? Son suelos bastante ácidos, ¿no? Y bastante áridos también. Entonces, las plantas que nacen en la cima de los tepullos son plantas muy especiales, ellas son sobrevivientes, digámoslo así, que se adaptaron a un ambiente absolutamente extremo, de mucho calor y mucha radiación solar durante el día, ¿no? Y de frío en las noches, eso pasa en el centro de la Amazonía, y entonces de cambios muy abruptos de humedad y de temperatura. Entonces, las plantas, esas plantas son unas plantas, muchas de ellas son plantas que solo se encuentran en la región, ¿no? son endémicas precisamente por estas características. Pero al mismo tiempo podemos apreciar la belleza natural, ¿no? En términos de paisaje, ¿no? ¿Cómo es que eso se ha configurado durante tantos y tantos años, ¿no? ¿Cómo es que el agua esculpe el paisaje creando grietas, cavernas y ventanas? Pero además, ¿cómo es que en la cima de esos tepullos prácticamente nacen cascadas, nacen ríos? Es una cosa maravillosa de la Amazonía porque estos ríos, no, estas fuentes de agua, pues no se generan en páramos, ni se generan en manantiales como pasa en otras regiones del país. Se generan en la cima de estas montañas planas por un proceso de condensación de agua y eso hace que a pesar, digamos, de lo agreste también, ¿no? del clima y de la geografía, el parque y la serranía pues sea una de las principales fuentes hídricas de la Amazonía colombiana. Pues por todas estas razones y por otras que vamos a ir convenzando, es esencial cuidar el parque, ¿no? Y es esencial aprender a hacer esto que estamos haciendo que es conocer sin ir. Entonces, esto es un poco esta parte geológica, ¿no? Lo geológico también puede ser patrimonial. Eso es muy interesante. Lo natural también puede ser patrimonial. El patrimonio no es solo la obra humana, ¿no? El patrimonio realmente es ese conjunto de riquezas, ¿no? Naturales y culturales que tenemos como nación, que son de todos, que son compartidas. Ahora vamos a examinar un poquitico el eje bio. cuando ustedes se metan en la institución quiero saber si están escuchando aves. Estamos escuchando las aves. Hay unos trinos de fondo y esto es relevante porque uno de los primeros institutos de investigación que entra a Chile que es el Instituto Humboldt y el Instituto Humboldt desarrolló, bueno, que son biólogos, ¿no? interesan por eso. Estos sí que son cazadores de trinos, ¿no? Van al campo a identificar las especies, hacer colecciones, por supuesto, pero ellos no cazan, examinan los especies y después los devuelven y también graban sus trinos. Entonces, una de las cosas lindas de curar la exposición fue también confrontarnos con todo ese tipo de material que a veces uno no lo piensa como material artístico o como material que pueda ser digno de una exposición porque a veces también tenemos muy diferenciados los museos de historia natural de los museos históricos y antropológicos y por supuesto de los museos que trabajan más cuestiones artísticas pero realmente son unas piezas maravillosas son piezas sonoras, ¿no? El patrimonio suena, ¿no? Tiene su vida y ahora vamos a ver un poco cuáles son esas aves que están ahí caracterizadas. Esto es una cosa también muy bella que son las diferentes mariposas, ¿no? que pueden encontrarse en el parque. Hay muchas mariposas de estas que son endémicas, o sea, son solo de la región, pero hay otra cosa también fantástica que tiene que ver con la ecología de Chiruiquete y es que en el parque se, digámoslo así, que es un cruce de caminos entre diferentes biomas, entre diferentes ecosistemas. Entonces, aquí se pueden encontrar plantas y animales que tienen que ver con los andes, que tienen que ver con la orinoquía y con toda la, digamos, fauna y flora relacionada con el escudo guyanés y también con las sabanas amazónicas. Entonces, es un punto de convergencia entre los andes del Amazonas y el escudo guyanés y la orinoquía colombiana. Entonces, se pueden encontrar, por ejemplo, aves andinas, se pueden encontrar mariposas que se habían detectado en otras partes y parece que es una concluencia desde el punto de vista biológico muy importante. Entonces, nosotros hicimos este trabajo, ¿no? Pues, un equipo muy grande del Museo Nacional porque, pues, realmente las colecciones, por ejemplo, de mariposas, ¿no? Pues, son del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y nos tomamos el trabajo de coger cada especímen y dibujarlo, ¿no? Ilustrarlo de nuevo con todas sus características, darle vida, porque a veces las colecciones de mariposas son un poco tristes. Quien haya tenido la oportunidad de ir a un museo de historia natural tal vez haya salido un poco decepcionado al darse cuenta, pues, que son especímenes de estudio, ¿no? Y, pues, cómo se van marchitando, ¿no? Y cómo son tristes sin vida. Entonces, la idea era un poco darles vida y recrearlas a través de ilustraciones. Aquí tenemos una pieza, ella da la vuelta, no sé si la vieron, de la colección de etnografía de Likán, ¿no? Que es precisamente una serpiente ancestral, ¿no? Una anaconda. Pero, fíjense que cada uno de estos pedacitos, ¿no? Está seccionada, es un banco. Esta serpiente, en realidad, bueno, son varios bancos de pensamiento, como se llama en el Amazonas, a este tipo, ¿no? De objetos. Ellos son usados para sentarse en la maloca, para sentarse en el mambiadero, se sientan los hombres sabedores a contar la historia, ¿no? Actualizar la historia, ¿no? La historia para las comunidades indígenas, pues, es eminentemente una cuestión oral y, por supuesto, es una cuestión dinámica. A veces se piensa que la mitología, pues, está estancada en el pasado. Eso es mentira, no hay nada más dinámico que la mitología. Entonces, esto habla de esa serpiente y de ese río y de esa formación, ¿no? De toda la cuenca del río Amazonas y sus múltiples afluentes que vimos hace un rato cuando estábamos viendo la historia del planeta. Otras de las cuestiones interesantes que teníamos en la exposición o que tenemos porque ella sigue existiendo en este formato, no, son las plantas. Entonces, nos dimos a la tarea, ¿no?, de hacer una curaduría con el Instituto Sinchi del Herbano Amazónico de Colombia. Entonces, el Herbano Amazónico de Colombia realmente, pues, es una fuente inagotable, ¿no?, para los investigadores, para los biólogos, para todas las personas interesadas, ¿no?, en la riqueza natural y en la diversidad biológica del país y en general de la Amazonía. Hay una cuestión, es que otros países amazónicos, pues, habían desarrollado hasta hace muy poco tiempo muchos más estudios sistemáticos, porque habían podido entrar más fácilmente al Amazonas. El Amazonas colombiano, pues, siempre estuvo de alguna manera y sobre todo buena parte del siglo XX, fue una religión muy compleja, ¿no?, de recorrer, entre otras cosas, pues, por el conflicto armado. Entonces, eso hizo que la ciencia andara un poco más lento que en otros países. Sin embargo, en los últimos años se ha generado, pues, un trabajo bastante arduo y sistemático, o sea, toda la labor de los biólogos para entrar allí cuando había conflicto armado era absolutamente loable, ¿no?, para poder moverse entre todas las fronteras naturales, pero también políticas para poder entrar al territorio y hacer estas muestras, ¿no?, que hablan de toda la riqueza que hay en la Amazonía colombiana, pero una riqueza entendida como diversidad. Durante mucho tiempo la diversidad del Amazonas no fue entendida como riqueza y creo que todavía eso es uno de los grandes problemas, ¿no?, porque hay muchas personas y muchos intereses económicos también, ¿no?, se piensa entonces que si una zona no es cultivable o no sirve de alguna manera para la economía extractiva, la minería, la ganadería, pues, es una zona pobre. entonces es otra manera de pensar lo que es la riqueza y lo que es la pobreza, ¿no?, y eso es muy importante, digamos, generar ese tipo de reflexiones críticas a través de este trabajo, no es únicamente mostrarlos, los herbarios que son maravillosos, sino, bueno, ¿qué significa todo esto en términos de riqueza y de qué estamos hablando cuando hablamos de riqueza? ¿Por qué lo diverso es riqueza? y por qué no lo homogéneo de riqueza como se pensó durante muchísimo tiempo y todavía pues se sigue pensando, ¿no?, y por eso es que la Amazonía corre tantos riesgos, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de plantas, unas plantas útiles, ¿no?, usadas por las diferentes comunidades indígenas para diferentes cosas, ¿no?, para hacer cestería, para hacer tejidos, para hacer diferentes objetos que se usan, pues, en la vida cotidiana. Hay otras plantas endémicas, es decir, plantas que sólo se encuentran en Chiviquete porque son las más resilientes, ¿no?, porque de alguna forma pudieron adaptarse a unas condiciones extremas y hay unas plantas, pues, medicinales también, diferentes tipos, digamos, de usos que han reconocido los biólogos pero que desde hace millones de años la sabiduría indígena las ha sabido apreciar. Tenemos, en esta misma sección vivo y ustedes pueden entrar después y ver todas estas piezas con detenimiento, algunas cosas muy interesantes como estas colecciones de madera, del Museo de la Madera de la Fundación Trope en Boscolomia, que es otra manera de hablar de museo, ¿no?, es una noción diferente, ¿no?, el museo no más como es el lugar que únicamente alberga sus colecciones y que trabaja para exhibirlas y cuidarlas, pues, que esa sigue siendo una función importante, sino el museo también como algo que se construye comunitariamente. Aquí lo que tenemos es muestras de árboles de la Amazonía colombiana que fueron recolectados con las comunidades indígenas y clasificados con las comunidades indígenas. Entonces, está la información botánica, científica, pero también está toda la información etnobotánica y todo este trabajo de estos investigadores que han sido, pues, muy de la mano con las comunidades indígenas ha constituido una forma de saber diferente y profunda a la que únicamente, digamos, se fija en las dimensiones científicas, ¿no?, desde el punto de vista, pues, moderno y occidental. Es la ciencia indígena que también es ciencia porque es un ejercicio absolutamente cuidadoso de experimentación para saber que una planta tiene un uso medicinal, por ejemplo, son miles de años de experimentación, de uso, de tradición, de aprender las preparaciones, de aprender las posologías. Los sabios indígenas conocen eso y eso es otra de las cosas también que está en peligro, ¿no?, un poco por la expansión de la frontera agrícola, por todos los peligros que rodean a Chiribiquete y es la pervivencia, ¿no?, de las comunidades indígenas y sobre todo de sus saberes y tradiciones. Aquí está el mayor Uldarico Matapí que es un médico, un sabedor, perdón, indígena, miembro de la comunidad ofichía que está asentada en la zona circundante de Chiribiquete. Y bueno, Uldarico realmente es un gran conocedor de la zona, aquí ustedes pueden ver el video, pero no solamente de la geografía como la entendemos nosotros modernos, sino de la geografía que es construida en esa relación diplomática entre el mundo espiritual, el mundo animal, el mundo de las plantas. Esa gran sabiduría de los pueblos indígenas que desde hace mucho tiempo entendieron que era la ecología, es decir, respetar todas las formas de existencia y generar relaciones, digamos, respetuosas. Eso no quiere decir que todo sea perfecto en el mundo indígena, por supuesto que no, hay conflictos, hay desencuentros, hay contradicciones, pero su conocimiento es absolutamente profundo. Y aquí hay una colección también de la Fundación Tropemus Colombia que es maravillosa. Las láminas pintadas por pintores indígenas, una perspectiva absolutamente diferente de color, de la proporción y de los mensajes. Esta, por ejemplo, se llama, esta es una acuarela, el hospital de los micos. Y tiene que ver, bueno, con un mito, pero también con una observación absolutamente cuidadosa y sistemática. Los indígenas son muy sabios porque ellos observan detenidamente todo su entorno, construyen categorías analíticas para describirlo y además construyen teorías para explicar qué es lo que pasa ahí, cómo es que todos esos seres se asocian y viven juntos, se curan, se enfrentan, hacen la guerra, etc. Huaymatapí es este pintor indígena de la ilustración que se llama Ipatú protegiéndose del gavilán. Hay varios, digamos, narrativas interesantísimas asociadas a esta forma particular, a esta forma, digamos, nativa de entender el entorno, de comprender, de analizar la naturaleza. Entonces, esta es una muestra, digamos, también de las cosas que ustedes pueden ver, todavía lo van a poder seguir haciendo en esta parte de la exposición, en este eje que nosotros bautizamos bio. Quería mostrarles también rápidamente una obra de arte que me parece muy significativa que ustedes pueden, digamos, hacer el recorrido, devolverse para acá. Si voy muy rápido, me dicen, porque se puede llegar a marear. Y ya estamos llegando. Está también pues un poco en diálogo, ¿no? El uso de las obras de arte en esta exposición es generar diálogos críticos con las diferentes secciones. Prototipo para una naturaleza rehabilitada de Edwin Monsalve. Entonces, es un proyecto muy bonito porque el artista primero hace, bueno, los planos, ¿no? Va diseñando su obra y su obra básicamente es la rehabilitación de un árbol. Esto tiene varios formatos. Aquí nos tocó traernos un formato pequeño, pandemia y todo, pero en diferentes momentos es lo que ha hecho es montar, recuperar un árbol talado pues de escala natural y meterlo en las galerías y meterlo en los museos y rehabilitarlo. Entonces, hace todo un proceso de ortopedia, pero no solamente de ortopedia, también de, es un proceso también de rehabilitación desde el punto de vista biológico, inyecta sueros, inyecta determinadas sustancias que hacen que el árbol se preserve, ¿no? En este caso un bonsai, pero con todo un equipamiento digamos ortopédico. Entonces, ahí tenemos un montón de mensajes interesantes sobre la relación que hay entre la naturaleza y la cultura o sobre la falsa separación que hay entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Y sobre la manera en que hemos pensado durante mucho tiempo los humanos la naturaleza únicamente como recurso, ¿no? Como algo inagotable, como algo que nunca se acaba y como si fuera de alguna manera eso inagotable, ese infinito, algo separado de nosotros. y bueno, creo que todo esto nos ayuda a pensar precisamente en que lo natural y lo cultural no son cuestiones separadas, ¿no? Hacemos parte de un mismo planeta, de un gran ser vivo y por lo tanto todo lo que se afecte, toda la pérdida de balance y de equilibrio no solamente afecta, como en este caso a la Amazonía, sino nos afecta a todos. Lo que pase en la Amazonía nos afecta a todos porque pues todo está conectado. Esto es un poco lo que quería mostrarles de este eje bio y ahora voy a pasar al eje antropo sin antes hacer un acercamiento a esta parte que también es muy bella de la exposición en donde ustedes pueden apreciar diferentes tipos de fauna fauna de allá los jaguares, ¿no? Tenemos dos protagonistas en la exposición y por eso se llaman el jaguar y la mariposa. La mariposa va a representar toda esta gran diversidad biológica porque las mariposas aparecen cuando los ecosistemas son más limpios y además son indicadores de los cambios climáticos y además son, por supuesto, la existencia de la mariposa y toda su transformación y su metamorfosis nos habla de los ciclos de la vida, del continuo movimiento, ¿no? De la adaptación, de la espera, de la belleza, más que una metáfora es vida y lo mismo sucede pues con el jaguar, el rey, digamos, ¿no? En términos de culturales también y biológicos, el gran depredador, ¿no? El máximo, después del humano, el humano depreda muchísimo más y es más feroz y por lo tanto por su sagacidad, por su agilidad, por su destreza, por su belleza, él es uno de los principales interlocutores, digámoslo así, ¿no? De los sabios indígenas y también uno de los principales símbolos de lo que significa el poder y la sabiduría. Y también tenemos una muestra bastante amplia, hay diferentes ángulos para verla y otra que se ve con mucha más claridad pues de los murciélagos, porque los murciélagos en términos de mamíferos en Colombia existe la mayor cantidad de variaciones, digamos, de murciélagos en el mundo y, bueno, entre otras muchas cosas también la mayor cantidad digamos, diversidad de aves, ¿no? Sin dejar de hablar por supuesto de toda la riqueza que tiene el país en términos hídricos. Ahora voy a pasar ya a la última parte para ir cerrando que es la parte geo, la parte, perdón, antropo. Entonces en la parte antropo lo que tenemos es esto que es precisamente lo que Elvira estaba comentando, toda esa maravilla en términos arqueológicos del parque. Lo dejamos al final de la sala, ustedes se dieron cuenta, precisamente porque, bueno, eso nos decía un maestro geólogo de la Universidad Nacional, los antropólogos se apasionan obviamente por esto, pero eso no es lo primero que uno ve cuando llega a Chiyu y que te ve muchas más cosas y a veces todo el relato digamos de la arqueología de alguna forma a veces opaca toda la otra riqueza, entonces por eso lo montamos de esta manera y montamos la gran, fíjense ustedes, la gran boa ancestral que es el tiempo, que es el río, que es la canoa, que es la madre también que va dejando a su paso todos los diferentes pueblos, los seres humanos, los animales, los espíritus, etcétera, los va ordenando y tenemos unas cronologías, unas fechas. Esto es un debate académico muy interesante, ¿no? Hay unas fechas muy antiguas datadas por el profesor Carlos Castaño, bueno, pues casi todas las fechas son de él, por supuesto, y las primeras se hicieron con Tomás Barley Hammer y hay unas fechas muy antiguas de 20.000 años. Esas fechas pues son bastante controversiales, ¿no? Y hay una buena parte de la comunidad de arqueólogos que no están de acuerdo con esas fechas porque son muy complejas en términos de lo que significaría una fecha de 20.000 años en la mitad del Amazonas, contradiciría muchísimas de las hipótesis del poblamiento de América y de otra manera y también porque esto no está asociado a las pictografías. Estas son unas muestras de carbón que se tomaron en la parte baja y que dieron estas fechas y el asunto es que, bueno, la principal herramienta o una de las que usan los arqueólogos para datar es el radiocarbon y eso tiene que estar asociado exactamente a eso, a carbón para poder datar pero el carbón no solamente es el efecto de la agencia humana, no puede haber carbón porque hay suelos calcinados por causas naturales, entonces la gran controversia es si realmente esas fechas corresponden a intervención humana o no, pero de lo que sí tenemos mayor certeza es que la mayoría de las fechas están en este lapso de tiempo, entre 750 y 5.500 años antes del presente, es decir, 3.000 años antes de Cristo y la otra cosa absolutamente sorprendente es que estas fechas van hasta el presente, hay fechas más de los años 70 del siglo XX, eso qué quiere decir, que los muros siguen siendo pintados y siguen siendo pintados por pueblos indígenas que viven actualmente en el parque, ya les voy a hablar un poco de eso y de quiénes son, simplemente quería antojarlos y antojarlos con alguna muestra muy rápida de esto que en la exposición quienes tuvieron la oportunidad de verlo eran dos megaproyecciones que buscaban de alguna manera dar la idea de la magnitud de esto, entonces imagínense ustedes estas 70.000 pictografías, 60, 70 abrigos rojos descubiertos hasta el momento, descubierto pues es una palabra, ya lo dijo el video, complicada, porque pues esto es de los indígenas hace miles de años, descubierto para la sociedad digamos mayoritaria, pero esto ha seguido siendo una fuente de conocimiento, un lugar sagrado y lo sigue siendo, ¿no? Hay varios saberes indígenas que dicen que no van allá pero van en pensamiento, ¿no? Con las plantas sagradas viajan, analizan, estudian, y además sigue siendo un lugar en donde los pueblos indígenas contemporáneos que viven en aislamiento en la mitad de la Amazonía colombiana siguen pintando los muros. Entonces hay muchas capas, ustedes ven eso es un palincesto y hay partes, las partes más altas, ¿no? Tienen menos pictografías, las que están más abajo tienen más porque hay cosas repintadas unas sobre otras, ¿no? Y eso nos ayuda a entender o ayuda a entender a los arqueólogos precisamente que lo que está más al fondo es más antiguo. A veces, ¿no? A veces como pintan un poco los pintores abstractos por capas, ¿no? Con diferentes significados y profundidades. Entonces diferentísimos tipos de escenas, ¿no? Escenas donde además los animales tienen vida social, donde ellos bailan, donde ellos hacen fiesta, donde hacen ceremonia, diferentes tipos de plantas. No todas son para comer, esto es maravilloso porque hay una cierta arqueología y también una cierta antropología que dice que, bueno, que la gente realmente todo el pensamiento simbólico tiene que ver con mantener la vida, digamos, física. Pero realmente esto muestra que la gente pinta porque siempre es posible construir otros mundos a través del arte y que eso no tiene que ver necesariamente con una cuestión de subsistencia, ¿no? El ser humano siempre ha pensado bien, el ser humano siempre ha generado arte, sistemas de clasificación, ciencia, experimentación, tiene curiosidad y busca saciarla de diferentes formas. Entonces, bueno, este es uno de los abrigos, el otro que nosotros expusimos se llama Chorriones, que es una escena maravillosa, tiene diferentes interpretaciones, es muy difícil, digamos, aventurarse e interpretar qué significa. Algunos arqueólogos dicen que es una escena de casa, ¿no? Porque aquí a la derecha entonces ya va, un segundito que pase esto, vienen varios animales que van corriendo, ¿no? Ellos van corriendo y caen a una especie de abismo y esa pudo haber sido quizás una forma de cazar, después se recogían los caraveles de los animales abajo, pero realmente llama la atención también la magnitud, o sea, son muchos, es una gran estampida y los animales son muy diferentes. Inclusive hay animales acuáticos, hay peces, ¿no? Hay muchísimos jaguares, ¿no? Tal vez es el animal que está más representado y por eso también de alguna manera pues las diferentes interpretaciones sobre las pictografías se han centrado muchísimo en el jaguar, pero realmente hay muchas más cosas, ¿no? Hay una gran diversidad de representaciones de animales, de plantas, hay figuras antropomorfas, ¿no? Es decir, con forma humana en las más distintas posiciones y escenas y cada panel de estos pues realmente es una narrativa diferente. Algunos dicen que esta es una colita, ¿no? De un jaguar que va, ¿no? O sea, que ellos no van corriendo sobre una gran montaña sino van corriendo sobre el lomo de un inmenso jaguar. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los diferentes tipos de plantas, ¿no? Bueno, las manos son absolutamente recurrentes en todo el arte rupestre quien haya tenido la oportunidad de ver arte rupestre por ejemplo en Europa. Esto aparece reiteradamente la mano y la huella humana, ¿no? Y bueno, tiene montones de representaciones dependiendo pues de la cosmología. Esto es muy bonito porque aparecen las palmas que son tan importantes, ¿no? En la dieta y en la subsistencia de los pueblos amazónicos. Esto es como un avance, ¿no? Que quería mostrarles para que, como digo, se antojen, ¿no? Y entren de nuevo y observen con más detalle pues todo esto que realmente es maravilloso. Aquí tenemos unas pictografías, una ilustración, una especie de historieta ilustrada que armamos para que la gente pueda un poco como especular, ¿no? También imaginarse, ¿no? Pues cómo se pintaron estas murales en lugares en lugares tan altos, ¿no? Y con tan difícil acceso, un terreno quebrado, lleno de abismos y la gente pues se aventuraba, ¿no? Lo observaba a lo lejos, ¿no? Iban construyendo, parece que hay uno de los paneles que tiene pintados andamios y entonces eso ayudaría un poco a entender, ¿no? Cómo fue que ellos realmente se subieron y cómo fue que construyeron esos grandes murales. Es el arte de pintar muros hasta hoy ha fascinado al ser humano desde siempre y seguirá siendo una de las manifestaciones artísticas más importantes que existen con diferentes propósitos, políticos, públicos, religiosos, ideológicos, de todo tipo. Y las pinturas, esto es muy interesante porque estas pictografías se pudieron hacer por el tipo de minerales que se encuentran en los suelos de los tepuches. Eso es genial. Imagínense ese proceso de experimentación de tanto tiempo, de tantos años, de miles de años para entender cuál es el pigmento, por qué el óxido de hierro se fija, cómo preparar el tepúy, ¿no? Es una obra de arte, es maravilloso. Ellos preparan como si esto fuera un gran muro, un gran fresco, lo preparan como los grandes maestros del arte. Preparan sus muros para ser pintados y los tintes los sacan de lo que van encontrando en el mismo terreno. Y eso es absolutamente interesante porque da cuenta de todo ese gran esfuerzo para poder generar esas profusas muestras de arte y de cultura. Es difícil a veces hablar de arte, el término es complejo, pero bueno, yo creo que en este caso es absolutamente pertinente. Y ya para ir llegando a la última parte, estos son algunos de los que me parece a mí que son muy interesantes porque son dibujos elaborados por niños de la zona circunvecina Chiviquete, porque como no se puede entrar, sí se hacen muchísimos tipos de programas, de trabajo, de sensibilización con los guardaparres, con toda la gente de parques nacionales que son un personal realmente excelente para generar conciencia sobre toda esta riqueza y sobre la necesidad de protegerla. Y es muy lindo porque realmente pudimos llevar al Museo Nacional este tipo de imágenes construidas allá, en el centro de la Amazonía colombiana por los niños de los pueblos indígenas, de las comunidades colonas y campesinas que son realmente los verdaderos guardianes de Chiviquete. Voy simplemente a dar un recorrido final por la otra parte digamos del Eje Antropo porque el Eje Antropo tiene la parte etnológica y tiene la parte etnográfica, entonces me voy a tomar cinco minutos más si se puede para terminar el recorrido. Tenemos entonces esta otra parte, es la parte de los pueblos indígenas del presente, a veces tendemos a pensar que los pueblos indígenas están allá atrás en el tiempo, no, están aquí y ahora coexisten con nosotros y acá lo que tenemos es una narrativa que ustedes después las pueden ver con más cuidado sobre por qué no hay gente viviendo en Chiviquete, pues no exactamente en la serranía pero sí en ese gran parque porque el parque es mucho más que la serranía, mucho más que los tepullos y es por diferentes procesos de excursión, o sea, los indígenas que están viviendo allí en aislamiento voluntario no lo hacen de manera tan voluntaria, realmente han sido llevados hasta allá por las diferentes dinámicas y por el acorralamiento ¿no? del cual han sido víctimas por parte de la sociedad mayoritaria y sobre todo esto tiene que ver con economías extractivas, con la cauchería que prácticamente exterminó ¿no? a muchísimos pueblos indígenas y que realmente les causó un grandísimo daño ¿no? no solamente desde el etnocidio que eso provocó sino también desde el punto de vista cultural por las diferentes misiones ¿no? los misioneros realmente que llegaron allá a convertir al cristianismo ¿no? a los pueblos indígenas pues también apasionaron un daño absolutamente profundo en sus tradiciones y en sus cosmologías y esta parte de la exposición habla de eso ¿no? esta es una historia que también debe ser contada y tenemos pueblos viviendo en aislamiento en esta región de Colombia en este video se explica quiénes son esos pueblos pues no se puede decir obviamente dónde están aunque por supuesto pues hay entidades pues gubernamentales que conocen y ONGs que más o menos saben en qué territorios tienen pero sabemos que hay tres pueblos indígenas viviendo allí y que no quieren tener ningún tipo de contacto con nosotros ni tampoco con otros pueblos indígenas porque realmente han sufrido mucho porque en algunas en algunas circunstancias por ejemplo ellos salieron y los exterminaron entonces volvieron a entrar entonces han entrado allí y se han refugiado en Chiribiquete desde hace mucho tiempo por eso aquí se cuenta una historia larga ¿no? de esos de esos procesos que tienen que ver siempre pues con la ambición y la búsqueda de riqueza en la Amazonía desde la búsqueda del dorado hasta el narcotráfico que ha pues exterminado a buena parte de la población indígena y les ha causado pues unos daños inmensos entonces esa parte también es importante decirla porque eso es el aquí y ahora y es la situación social y política de nuestro país y el agravamiento digamos hablamos de ciertas situaciones que se ha que ha ocurrido en los últimos años y la extensión de la frontera agrícola y las quemas y todas esas afectaciones que está sufriendo este territorio aquí hay unas piezas maravillosas de diferentes pueblos indígenas que viven en la zona circunvecina de Chiribiquete lo que se llama el área de amortiguamiento y esto es de Abel Rodríguez por supuesto es una de las obras más importantes que la tenemos afortunadamente en el Museo Nacional de Colombia y que la digamos la cambiamos de sala para la exposición temporal se llama ¿no? el árbol de la abundancia ¿no? y es una maravilla la tenemos en este momento en la sala Memoria y Naciones donde está permanentemente porque ella es el contrapeso de la expedición botánica digámoslo así se usa para contar esa importancia de los sistemas de clasificación indígena de reconocimiento del mundo y de la naturaleza y aquí finalmente entonces tenemos ¿no? como todas estas reflexiones de los niños todos estos son cuadros de obras de niños más o menos entre 7 y 12 años del área circunvecina de Chiribiquete un trabajo maravilloso de partes naturales también y delicado y pues yo realmente estoy muy orgulloso de que esto haya estado en el museo y que las hayamos podido traer porque muchas veces hablamos mucho desde el centro y las visiones y las exposiciones sobre pueblos indígenas terminan siendo muy centralistas y muy desde un escritorio y por la dificultad también de llegar al territorio fue una cosa bastante importante poder conectar ¿no? a las comunidades y poder presentar su visión del mundo en el museo nacional aquí tenemos aquí tenemos una obra fantástica de la colección de arte del museo del artista brasileño colombiana colombo-brasileña María Teresa Negreiros ella es de la Amazonía brasileña ¿no? y siempre le llamó mucho la atención los incendios bueno esto tiene hoy más que nunca un significado muy importante ustedes me imagino que saben cómo se está incendiando y se está acabando el Pantanao que es una de las zonas digamos de reserva más importantes del mundo en Brasil y también toda la Amazonía brasileña lo que ha pasado en los últimos años con la deforestación y los incendios sobre todo pues provocados intencionalmente por el ser humano para abrir la frontera pecuaria y para procesos de minería y legal y esas son pues muchas de las importantes afectaciones que tiene el parque y por eso es tan importante entender que no podemos ir y poder generar estrategias de cuidado colectivo para ese patrimonio aquí tenemos ya el final de este recorrido esto es una obra muy importante del artista colombiano Miguel Ángel Rojas que pues ayuda a reflexionar un poco sobre esos impactos se llama El Piojo y está construida con miles de hojas de coca mordisqueadas por un bichito que en algunas zonas del país le llaman el piojo perdón le llaman el gringo y de alguna manera es una crítica a toda la forma que se han llevado las políticas de drogas en el país y sobre todo a la gravísima afectación que ha provocado el narcotráfico en la región y en el centro de la Amazonía no hay que olvidar que el famosísimo laboratorio de Pablo Escobar llamado Tranquilandia quedaba en Chiviquete entonces hay mucha gente que ha descubierto Chiviquete en diferentes momentos de la historia finalmente cierro con este pequeño video voy a presentar algunos fragmentos que bueno las fotografías hablan por sí solas de la devastación que está ocurriendo en la región grandes esquemas transformaciones del paisaje aperturas de caminos la gente sigue yendo hay turistas extranjeros que contratan indígenas para entrar corriendo gravísimos riesgos además otra vez es una zona de conflicto lo dejó de ser por un tiempo después del proceso de paz pero de nuevo no es una disputa territorial y pues es muy difícil cuidar un territorio tan extenso entonces es absolutamente importante que tengamos una conciencia no solo de la riqueza de lo que significa de lo que hemos hablado de todas esas temporalidades que se cruzan todos esos ecosistemas todas esas diferentes visiones de mundo sino también de los riesgos y bueno aquí tenemos también esa posibilidad de sensibilizar a la gente de la ciudadanía acerca de todo lo que está pasando y de lo difícil que es proteger pues un parque de cuatro millones de hectáreas en el corazón de Colombia sin embargo pues el mensaje final es entender a través de este viaje pues toda la riqueza que tiene este país y la importancia ¿no? de poder generar consensos y de generar conciencia ¿no? para cuidar para estar orgullosos de lo que tenemos y para ponernos de acuerdo ¿no? que es un poco que siempre nos ha hecho falta entonces bueno yo dejo por aquí muchísimas gracias por su atención y pues quedo atento a las a las preguntas y comentarios muchas gracias gracias Andrés realmente espectacular la presentación entendemos claramente porque este parque nacional natural de Chiriquete es un patrimonio natural y cultural estos ejes presentados de la geo la bio el antro el antropo pues realmente nos llaman a un recorrido de toda la historia de la humanidad si hay muchas razones para cuidarlo y para que no permitan el ingreso al parque Chiriquete porque precisamente es preservar esa relación entre la naturaleza y la cultura una relación unívoca que no se puede cerrar mire las últimas diapositivas lo que sucede cuando entra el hombre a depredar entonces este parque debe ser cuidado porque es historia de la humanidad y es patrimonio de la humanidad digna de presentar esta exposición en cualquier parte del mundo por el alto contenido científico y por la forma como ha sido tratada y estudiada muchas gracias en nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia Andrés excelente presentación y bueno damos paso entonces a que Elvira y Andrés ustedes dos contesten las preguntas que ya les dieron haber llegado cualquiera de los dos que quieran contestar pueden hacerlo entonces vamos a dar un espacio de preguntas para interactuar con el público quedan en manos de Elvira por favor Carlos ¿cómo van a ser las preguntas verbales o escritas? Carlos Mateus debió haber recogido las preguntas que hicieron te las debió haber mandado para que tú selecciones qué preguntas quieres contestar y qué pregunta le pasas a Andrés si no fue así pues entonces podemos abrir los micrófonos para quien quiera hacer alguna pregunta no hasta el momento por redes no me llegaron entonces pues no sé si entre el público hayan preguntas para realizar aquí hay alguien que dijo que quería comentar una experiencia con la exposición porque no le damos la palabra a quien tuvo esa experiencia ¿está con nosotros? ¿está con nosotros? ¿José Gabriel está ahí con nosotros? Listo ya puede hablar el señor José Gabriel señor José Gabriel tenemos entre tanto dos preguntas me gustaría mientras José Gabriel recupera aquí el audio contestar hay una y es que que vestigios hay de comunidades no contactadas ¿no? en Chiviquete entonces bueno hay diferentes digamos vestigios o pruebas una tiene que ver por supuesto con sus parientes porque allí no hay digamos grupos étnicos separados del resto lo que hay son unos clanes o unas familias extensas pertenecientes a unos grupos étnicos que son ¿no? los Muruy por ejemplo los Carijona que en algún momento ¿no? se internaron dentro de la cera entonces por supuesto que existe esa memoria y hay unas también conexiones que se generan entre sus parientes para que más o menos mantienen unos ciertos vínculos entonces se sabe que esta gente pasó por aquí porque dejó algo porque dejó una 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 porque dejó una hamaca porque dejó unas pruebas de algo porque además ellos van también distribuyendo semillas y van también cazando entonces van quedando un poco los vestigios y se sabe que por allí pasaron y más o menos como son los ciclos son comunidades nómadas ¿no? como los Nucamacú de los cuales el día estaba hablando hace un rato en la presentación y preguntan también una cosa así más técnica que si hay visitas virtuales para estudiantes sí claro que sí entonces como la exposición sigue al aire en la página del Museo Nacional es solamente contactar ¿no? al área educativa por correo electrónico o por las redes sociales y programar una visita y obviamente que está se puede hacer cuando los colegios lo requieran para eso un poco es que tenemos todas estas herramientas aquí hay otra pregunta que dice si existe relación de las medicinas ancestrales con el yagé como el yagé con la creación pictórica sí claro que existe lo que pasa es que bueno eso es un terreno muy especulativo pero hay varios paneles en donde hay plantas sagradas y Carlos Castaño Uribe las 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 encontró y las las hipicó y están hay ayahuasca hay yagé y también hay yopo y eso implica pues reconocer el uso ancestral y milenario de estas plantas pero también están las conexiones que hacen en el presente los pueblos indígenas que tienen una digamos relación espiritual con Chiribiquete y generalmente esos lazos se refuerzan se visita en pensamiento a través del uso de plantas sagradas de la ayahuasca y de otras entonces sí claro absolutamente importante ¿no? está de nuevo Gabriel Mesa que fue el que visitó la exposición y que nos gustaría que le nos explicara cómo le pareció si fue clara si le gustó entonces ahí está Gabriel Mesa se le había caído el internet Ahora sí Buenas noches y ahora sí me escuchan Muy bien Sigue ¿Ya me escuchan? Sí señor Bueno pues como yo tengo un proyecto de turismo teagógico que se me había trancado un poco con la pandemia yo estuve muy pendiente del museo cuando lo empezaron cuando lo abrieron entonces fue uno de los primeros que fui precisamente a la exposición del fagüario y la mariposa y la exposición que aquí nos acaba de dar el profesor pues es muy o sea verla en primera persona pues es muy muy impresionante porque pues están los están allá como digo los testes Jiménez está el tema de la anaconda que me pareció muy interesante está muy específico el tema de los testuji de la información de otras cosas y los pictogramas también están allá estaban allá muy bien muy bien explicados inclusive hayan unas unos videos en televisión como unas cinco pantallitas sobre los no voy a decir los cíceros indígenas o los cantos de las aves y actualmente ahí en en una de las salas del museo está uno de los pictogramas me recuerdo hablo visto porque yo aquí hace como como unos ocho días están todavía esos pictogramas entonces sí me pareció muy interesante cómo explicaron Chiribiquete ya conocía sobre el parque por un 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 documental que hubo hace como unos seis años creada Colombia me deja salvaje y y fue muy muy explícito todo bastante entonces digamos es una ventana a la biodiversidad colombiana a todo lo que el país puede ofrecer y pues digamos que por temas de seguridad pues no se puede al turismo todavía pero pero sí es una una ventana muy importante para para nuestra imagen eso era lo que quería decir muchas gracias perfecto muchas gracias y Elvira te acabo de enviar unas preguntas a tu whatsapp por si deseas hacerlas eh no 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 lo tengo no espérate a ver hay por whatsapp también no Claudia Alegro Claudia Alegro pregunta si las comunidades indígenas están protegidas y en general cómo viven eso me gustaría que lo contestara Andrés pero lo que sí quisiera para Gabriel Mesa decirle es que el parque de Chiriquete no hay acceso al público no se puede llegar por ningún medio la única forma de saber que existe es en avión porque no no se puede ver de tal manera que eso y mientras menos el hombre entre a ese parque más se conservará sigue Andrés sí tienes toda la razón y por eso es importante conocer otros sitios a los cuales sí se puede ir y por eso es tan importante reconocer por ejemplo la serranía de la Lindosa en San José de Guaviare se pueden encontrar cosas muy similares y es una experiencia inclusive pues de ecoturismo y también de aprendizaje ¿no? de turismo arqueológico pues muy muy bonita y está muy al acceso y esa es una de las formas también de poder conocer sin ir pues la la situación de los pueblos indígenas pues en toda Colombia es crítica ¿no? en las zonas de Cumbecina de Chiriquete pues hay muchísimos cabritos solo hay uno que entra un pedacito al parque el resto está en la periferia que se llama la zona de amortiguamiento y pues pues tienen los diferentes las problemáticas digamos de siempre intensificadas ahora por todo el asunto de salud pública y de la pandemia siempre ha sido pues muy muy frágil digamos ¿no? y pues de eso se trata también de construir este tipo de espacios para para que estemos alerta y sepamos todos los riesgos que están corriendo pues los pueblos indígenas en el país los pueblos que viven en aislamiento están protegidos por la legislación nacional ¿no? hay una serie de decretos y de artículos que los protegen y que construyen una institucionalidad también para protegerlos pero sobre todo para que no sean contactados ¿no? la protección es evitar el contacto y eso realmente es importante y es de avanzada también en términos de las legislaciones también de otros países amazónicos lo que se ha podido hacer en Colombia para la protección de los pueblos en aislamiento pero pues de todas formas estar allí implica relacionarse pues con también todas las problemáticas no sociales políticas y económicas del país y pues nadie está aceptado digamos de aislado de eso bueno yo tengo aquí una pregunta en WhatsApp que dice Angela Patricia Arizmendi hacer referencia a los colores y al arte ancestral nos da la idea del inicio del arte y la comunicación yo contestaría esta pregunta Andrés a ver si te parece en el sentido de que el hombre siempre como decías tuvo apintado y ha querido reflejar parte de su cuerpo y eso ha sido una cosa muy curiosa porque existe en Europa existe en varias partes del mundo este arte rupestre absolutamente igual igual es totalmente igual no hay ninguna diferencia entre unos y otros yo lo que no sabía Andrés era que han hecho sobre esto de arte rupestre otros pictogramas recientes digamos modernos seguramente de las tribus que están ahí eso yo no lo sabía porque en el libro de Carlos Castaño Uribe dice que no se sabe cómo pintaban tan alto que si fue que los mismos tepulles se fueron desmoronando eran cuevas no se sabe porque es que la altura en que están pintados estos pictogramas o se descolpaban en un en un lazo o tenían que hacer unos andamios inmensamente altos pero sí es una costumbre de una del paleolítico en todas partes del mundo bueno muy bien queridos amigos yo creo que para ir cerrando el tiempo podemos irnos despidiéndonos sin antes mirar cómo es que María Fernanda tiene organizado lo de la rifa y después Vanessa nos despide para todos una feliz noche y ya les estaremos avisando nuestro próximo evento que será la quinta de Bolívar las curiosidades de la quinta de Bolívar también estamos programando y se está programando un evento espectacular así que les estaremos dando fecha y día para que no se pierdan esa charla de la quinta de Bolívar entonces María Fernanda no sé cómo tengas organizada la rifa y después Vanessa nos despides y para todos ustedes una feliz noche y gracias por su asistencia bueno Carlos muchas gracias la pregunta mía es si alguien se quiere ganar la serigrafía de Ana Moseri yo traje un video que hicimos de la asociación de amigos de cómo funciona cuáles son las modalidades entonces quería mostrárselos para que miren aquí estamos ofreciendo una afiliación mejor dicho oigan el video y espero los comentarios y las inscripciones y rifamos al final del del pues al término de la distancia de la serigrafía de Ana Moseri buenas tardes a todos bienvenidos a esta charla soy María de los Ángeles Holguín de parte de la asociación de amigos del Museo Nacional queremos mostrarles y entregarles esta noche esta linda serigrafía que Ana Moseri nos ha donado para ustedes los amigos que de hoy en adelante llamaremos amigos Chiribiquete el Museo Nacional necesita ayuda ayuda de ustedes y queremos que hoy se afilien como amigos de la asociación la afiliación de ustedes el día de hoy será de 30 mil pesos con estos 30 mil pesos tendrán derecho ustedes a tener esta serigrafía de Elena y la bicicleta del 2018 esta serigrafía tiene un tamaño de 70 por 50 y en nuestras famosas zumbastas en la zumbasta número 1 llegó a costar 4 millones 100 mil pesos los dejo con Mario Silva que les enseñará cuál es la mecánica para esta linda serigrafía gracias a todos por venir gracias por apoyar al Museo Nacional y a la asociación de amigos del Museo Nacional de Colombia sigue gracias a los ángeles y les voy a contar en pocos minutos cómo funcionará esto el primer paso es nosotros a través del chat de esta llamada les compartiremos un link el cual los llevará a la posibilidad de afiliarse como amigos chiribiquete como amigos del Museo Nacional entre todas las personas que se afilien que como dijo María de los Ángeles con un valor de 30 mil pesos van a poder participar cuál va a ser la mecánica es muy sencilla las personas estarán asignadas desde el participante o desde la persona que se afile el número 00 en adelante y al final de 10 minutos que va a ser el break para esta mecánica le daremos vuelta a la serigrafía y el número de la serigrafía corresponderá al ganador ¿cómo validaremos eso? nos remitiremos al webmaster y revisaremos cuál será el personaje o el participante que tenga el número ganador esa será la forma en la que vamos a asignar el ganador de esta serigrafía que como dijo María de los Ángeles ascendió a un valor de 4.100.000 pesos en nuestra primera zumbasta entonces a partir de este momento que les estamos compartiendo el link vía chat ustedes pueden empezar a participar y en 10 minutos cerraremos ese link para dar el ganador vía esta charla 3, 2, 1 damos inicio a la mecánica bueno a ver no sé ¿me están oyendo? ¿aló? sí, sí ah, no es que no sé si quedó claro el tema es es una afiliación es afiliarse de Amigos del Museo es una afiliación por un año vale 30.000 pesos y el que esté interesado participa en la rifa de la serigrafía de Ana Moseri no sé si hay algún interesado aquí hay una persona que escribió Gloria Inés está David Ramírez no sé si tú nos quieres compartir un correo o un link para pasarse los comentarios sí, sí, sí ya les paso Dios mío ¿quieres en el chat? puedes ponerlo listo espérate que tengo un problema técnico aquí porque ya no tengo el el webmaster entonces voy a poner ay no bueno bueno voy a poner un entonces ya les pongo aquí el link no te preocupes no te preocupes aquí estamos esperando ansiosos hay varias personas muy interesadas así que me estresé me estresé me estresé me estresé bueno mientras María Fernanda nos comparte el enlace les agradezco muchísimo por participar y estar con nosotros y todavía acompañarnos aún que haya pasado más de hora y media nos seguiremos viendo tendremos un nuevo programa que es sobre la quinta de Bolívar en el cual tendremos a los que fueron los restauradores de estas maravillosas creo que me va a tocar es que mira te digo que estaba como tan embolatada que veo que el webmaster no me abrió el link pero si me dan un correo o los correos o les doy mi correo más bien por aquí perfecto yo estoy anotando los correos que están escribiendo nuestros participantes yo los estoy copiando pero si tú nos das tu correo también se lo podemos compartir a ellos listo para que sean dos días entonces mejor dicho o sea tendría que recibir los correos y mañana pasamos la riva para mañana o qué hacemos porque no tengo el producto aquí y no me lo pusieron no te preocupes hagamos una cosa como para darle celeridad yo anoté los correos voy a confirmar si alguien me falta tengo el de correos correos tengo el de Germán Jaramillo tengo el de Daniel José Benavides el de David Ramírez tengo el contacto de Florinette ya tengo celular de Karen Ávila también tengo celular y de Claudia Alegro también tengo el celular ¿quién más? de Irma Cebedo no si quieres me lo puedes escribir Irma el correo o el celular para estar en contacto contigo entonces yo mañana les mando el link la URL de la de la afiliación del carnet de amigo del museo con todos los beneficios por un año sí señora y mañana mismo hacemos la modalidad de la rifa con el número de la serigrafía listo perfecto me parece muy bien ah listo una pregunta este correo que es gina celiam arroba gmail ¿cómo es el tuyo? no ya es de facebook que también está participando qué pena contigo gracias listo entonces ya tenemos guardados los correos y o y o números de teléfono de los que están interesados en participar te los vamos a enviar me preguntan ¿a qué hora se haría la rifa? ¿a qué hora se aparece? yo les mando esto 8 de la mañana y a las 9 de la mañana espero que todos todos los que me están mandando correos estén disponibles de 8 a 9 y me preguntan ¿hasta cuándo se pueden inscribir? yo creo pues o sea esto era aquí como durante el evento pero de verdad que estoy así como sorprendida porque no me desconcentré y no revisé si me habían puesto el link qué vergüenza no te preocupes pero entonces mañana lo podemos hacer en el transcurso de la mañana para darles tiempo y a las 12 del día hacer la rifa ¿les parece? claro que sí señora me preguntan si la rifa la quieren hacer virtual o sea virtual es como nos reunimos en un zoom o tú envías un correo para que yo sepa están preguntando yo creo que yo recibo los correos y les cuento podemos hacerla por zoom al mediodía no tengo ningún problema mejor perfecto sí señora listo entonces vamos a contactarnos con los que nos dieron el correo con el whatsapp también sería como enviarlas el enlace al mediodía y nosotros también a las 8 de la mañana les mando el enlace listo sí señora perfecto entonces estamos todos pendientes entonces bueno muchísimas gracias bueno y a todos nuestros asistentes a los que todavía nos están acompañando aquí a nuestros expositores a Elvira claro por acompañarnos esa maravillosa moderación a ti María Fernanda por todo lo que nos has ofrecido en este espacio a Andrés porque fue una charla maravillosa muchísimas gracias nos vemos en un próximo programa que hablaremos sobre la quinta de Bolívar y tengan una feliz noche un feliz fin de semana les recuerdo mañana tenemos mañanitas con la historia y tardeando los invitamos hasta luego muchas gracias hasta luego muchas gracias chao gracias